Música Comienza la Navidad y en el postre la recibimos con saxofón y el talento de Chucho Sierra Tener un disco para compartir con las personas y creé un proyecto que se llama Un Saxo para Navidad Está lleno de unos villancicos tradicionales pero con unos arreglos muy modernos que pueden ustedes visitar en mi página web o en las diferentes redes sociales Música Una propuesta de música tradicional navideña y un toque muy original Música